En Radio Portales de Valparaíso presentamos Revelando Un programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona Entrevistas del ámbito nacional e internacional Revelando es presentado y auspiciado por Asofar Aje Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso Muy buenas tardes queridos amigos y auditores de Radio Portales de Valparaíso La Primera de Chile y Puerto de Fondeo de nuestro espacio radial Hoy, viernes 24 de noviembre de 2023 Estamos dando inicio a un nuevo programa de Revelando Que nos acompaña de lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde Y como de costumbre, el día viernes es dedicado al movimiento Chilenos de Corazón Agradecemos a Radio Portales de Valparaíso Que nos abre sus señales en el dial de FM 89.5 AM 840 Y también a través de su señal online En la página web www.portalesfm.ocl Y por supuesto agradecemos a nuestro auspiciador A quien hace posible que Revelando esté en el aire todos los días Junto a ustedes y que permite generosamente que Chilenos de Corazón Los acompañemos los días viernes Nos referimos a la Asociación Gremial de Oficiales de la Armada en Retiro Asofar Aje Gracias nuevamente a Radio Portales de Valparaíso Y un especial agradecimiento a nuestro auspiciador Asofar También como lo hacemos habitualmente Al iniciar el programa saludamos a nuestro amigo y colaborador Enzo Alvarado Quien permite que este programa llegue hasta los estudios de Radio Portales de Valparaíso Nuestro saludo y abrazo cariñoso a nuestro amigo Enzo Alvarado Y también por supuesto saludamos a nuestros amigos radiocontroladores de Radio Portales de Valparaíso Que colocan finalmente este programa en el aire Nos referimos a don Luis Salinas, a don Mario Salazar y a don Claudio Alvarado Queridos amigos de Revelando del Día Viernes Somos Francisco Muñoz Pinto y Mario Mataluna Morales Conductores del programa Revelando del Día de Hoy Francisco, muy buenas tardes ¿Cómo está usted en este 24 de noviembre de 2023? Hola Mario, hola Enzo, señores auditores Muy buenas tardes, señores de Radio Portales Muchas gracias por aceptarnos nuevamente en el programa Ya, vamos entonces como lo hacemos habitualmente con las efemerides nacionales y navales de la presente semana ¡Vamos! Vamos 22 de noviembre de 1574 1574, hace bastante tiempo Se produce el descubrimiento del archipiélago de Juan Fernández El escenario de las aventuras del marino escocés Alexander Silkirk En quien se basó la famosa novela de Robinson Crusoe Fue descubierto por el portugués Juan Fernández Que lo bautizó con el nombre de Santa Cecilia Dejando en la isla de más afuera plantas y cabras En sus aguas abundan langostas y bacalao Destacando por su gran dureza La madera de chonta Esta historia del descubrimiento de la isla de Juan Fernández Es muy interesante, pero muy breve Juan Fernández era un comerciante que comerciaba entre Valparaíso y Callao En la ruta de Valparaíso a Callao El anticiclón del Pacífico Los vientos favorables El tránsito era muy sencillo Al regreso se encontraba con vientos en contra Contrario, digamos Y se le complicaba la navegación Y en una oportunidad se le ocurrió salir más hacia el hueste Alejarse de las costas Y tomar un rumbo más hacia el hueste Sin tener idea 1574 no se sabía de los anticiclones Ni las presiones ni otras cosas Pasó al oeste del anticiclón del Pacífico Donde los vientos predominantes no son del sur hueste Sino que son del noreste Y encontró siempre vientos favorables Y en su camino hacia Valparaíso Se topó con las islas Con el archipiélago de Juan Fernández Hay una parte ahí con la santa inquisición Que estaba en ese momento Pero esa parte en beneficio del tiempo La vamos a saltar Ya, nos perdimos desgraciadamente esa parte Pero muy interesante Muy interesante el aporte extra Que hizo Francisco a la efeméride 18 de noviembre de 1878 Arriba a Montevideo El capitán de fragata Artur Pratt Agente especial enviado por el gobierno de Chile A observar los movimientos hostiles Que pudiesen generarse hacia el país En esa parte de América del Sur En la capital uruguaya Pratt tomó contacto con el cónsul José María Castellanos Al término de su misión El 4 de febrero de 1879 Pratt embarcó en el Valparaíso Que lo trajo de regreso Haciendo escala el día 9 En Punta Arenas Donde embarcó el teniente coronel Diego Dublé Que había permanecido en Santa Cruz En la Patagonia Cumpliendo una tarea de la misma índole Los informes de ambos enviados Fueron coincidentes en advertir Los preparativos bélicos realizados En época previa a la guerra del Pacífico Por el gobierno de Argentina A mí siempre me llamó esta historia De que Arturo Pratt fuera a Montevideo Para saber lo que estaba pasando en Argentina Pero me tocó vivir un par de años en Montevideo Y la verdad es que Montevideo con Buenos Aires Son una conurbación tan separado por el río La Plata Pero hay una gran comunicación Y la verdad la prensa, la gente viaja mucho, etc. Y la verdad es que en Montevideo Se tiene un muy buen nivel de información Respecto del acontecer económico, social, político, etc. De Buenos Aires Me imagino que en ese tiempo el miliar también Es como alguien que quiera saber algo de Santiago Y se venga a instalar a Viña del Mar Digamos, alguien que viene de otro país O al paraíso Le ha llegado mucha información efectivamente de Santiago Ahí lo logré entender 23 de noviembre de 1879 El capitán de navío Juan José La Torre Toma posesión de la ciudad de Iquique La cual se encuentra en manos del cuerpo consular Que preside el representante de Estados Unidos La primera medida que toma el comandante La Torre Es rescatar a los tripulantes de la corveta Esmeralda Quienes desde el día que fue hundida la heroica corveta Perminecían recluidos en el edificio de la aduana peruana La fuerza de ocupación de 125 hombres Es mandada por el capitán Miguel Gaona De quien recibirá posteriormente el control del puerto El capitán de navío Patricio Lynch Quien el 12 de diciembre será designado jefe político y militar Del departamento de Tarapacá Si uno va a la gobernación marítima de Iquique Y ve en la historia Primer gobernador marítimo chileno en Iquique Patricio Lynch Antes de ser gobernador del Perú Antes de ser conducidos al paraíso Los prisioneros de la Esmeralda Son festejados por los oficiales y la marinería del blindado Cochrane Después de lo cual embarcaron en la Pilcomayo Que el 4 de diciembre arribaba al paraíso con el grupo Entre los que se encuentran dos de los acompañantes del Teniente Serrano En el segundo abordaje al Huáscar Recordemos que aquí no estaban los oficiales de la Esmeralda Los oficiales los habían llevado a otro lugar A algún departamento Hacia el interior de la Sierra Peruana Y estos fueron liberados posteriormente 24 de noviembre de 1901 Se produce el lanzamiento del vapor Meteoro II En el astillero de Viña del Mar Desde las gradas del astillero Lever Murphy Ubicado en Calera Barca Fue botado al agua el buque farero de 800 toneladas Su construcción significó un importante logro Realizado por la industria ubicada en Los Roqueríos Donde más tarde se alzarían las dependencias del actual hotel Cheraton Miramar El meteoro naufragó el 18 de mayo de 1918 En el lado oriental del Cabo Dúngenes O sea, en las costas atlánticas Debido a su imposibilidad de usar su máquina En medio de un temporal extraordinariamente fuerte En el siniestro fallecieron 13 personas 21 de noviembre de 1953 Con esta terminamos, Mario Se reconoce esta como la fecha oficial de la Fundación de Puerto Luisa Actual Puerto Williams Que fue cuando se realizó con éxito una comunicación radial Entre la población naval instalada en Navarino Y la ciudad de Punta Arenas Inicialmente fue solo una base naval Y en febrero de 1975 En la ciudad más austral del mundo Se instaló la radio emisora Cabo de Hornos Luisa ¿Por qué se llamaba Puerto Luisa? Luisa era la hija del hijo De un pastor anglicano Que se casó con una yagana Y ellos tuvieron su primera hija ¿Cómo se llama? Denominada Luisa De ahí viene el nombre de Puerto Luisa Y lo cambiaron a Puerto Williams A mí me gustaba el nombre de Puerto Luisa Pero lo cambiaron a Puerto Williams En homenaje a Juan Guillermos John Williams El comandante de la Goleta Ancud Que tomó posesión del Estrecho Magallanes A nombre del gobierno de Chile También hay varias vicisitudes Respecto a la fecha Está aquí la explicación de la fecha De la primera comunicación Entre Puerto Williams y Punta Arenas Pero también hay otra fecha Estuve el otro día conversando Respecto de esto con un amigo Que su padre era carpintero de Rivera Y participó en la construcción De la primera casa Que se hizo en Puerto Williams Mario Eso es todo En cuanto a las efemérides Muy interesantes las efemérides Y saludamos en todo caso Nuevamente a Nuestros amigos de Juan Fernández Que espero nos estén escuchando A través de www.portalesfm.cl Por el descubrimiento Ahora recién la semana pasada Y también saludamos a nuestros amigos De la ciudad más austral del mundo Puerto Williams Ya Vamos entonces Con el primer tema De la pauta Que Como lo hemos hecho Estas últimas semanas Está relacionado con el proceso Constitucional Francisco Tiene la palabra Muchas gracias Mario Estábamos la semana pasada Analizando Algunos aspectos Del último programa Algunos aspectos Del proyecto de constitución Que nos están proponiendo Para el 17 de diciembre Y estábamos hablando Estábamos analizando Así aspectos en particular Habíamos estado hablando De seguridad Y orden pública Orden público Quiero repasar brevemente Los conceptos de seguridad Y orden público Que agrega Este proyecto De constitución Tema de seguridad Que hoy en día Es uno de nuestros dramas Y día a día La situación Se torna más Más conflictiva Se crean Nuevas instituciones Decíamos La defensoría De las víctimas Hoy día Los delincuentes Tienen una defensoría Los delincuentes Tienen un abogado Pagado por el Estado Y tienen La defensa Del Estado El Estado los apoya Ahora esta constitución También agrega También el apoyo A las víctimas Se crea Una fiscalía Supraterritorial El tema de la fiscalía Es muy territorial La fiscalía de Atacama De ¿Cómo se llama? De Talapacá De Arica De Coquimbo Etcétera Pero resulta que Los delincuentes Hoy en día Sobre todo Estas Estas organizaciones De delinquir No reconocen territorio Entonces resulta que Hacían un delito En Coquimbo Lo veía Un fiscal Y después pasaba Un delito En Valparaíso Y lo veía Otro fiscal Y no había conexión Entre los dos hechos Y la verdad Es que los delincuentes Eran los mismos Entonces se crea Una fiscalía Supraterritorial Para abarcar Estos problemas Se hace cargo También la constitución El proyecto de constitución De la migración Irregular Ayer escuchaba Alguien que decía Especialista En el tema De seguridad El impacto Que ha tenido El hecho De haber aceptado Abiertamente Sin ningún control No se trata De no aceptar Inmigrante Pero Si hay que tratar De evitar De aceptar Delincuentes Decía Una autoridad De la policía De investigaciones Que ellos detienen A personas Desconocidas Y desconocidas Que no tienen Ningún interés Tampoco En darse a conocer No hay No hay ficha No se sabe Cuando entraron No hay ningún documento Etcétera Así que también Se preocupa De la migración Irregular Reforzando A las policías Y Controlando A los migrantes Se preocupa También Del terrorismo Agregando Algunos aspectos Legales Al tema Al tema De los terroristas Y Queríamos repasar Ahora con un poco Más de detalle El siguiente punto Que queríamos abordar Es El derecho A las mujeres Pero es que En el terrorismo Lo pasó Súper rápido Yo creo que está Pero súper Súper importante Que se establece El derecho A indemnización Por parte del Estado A las víctimas Del terrorismo Eso es Absolutamente Nuevo Correcto Y Lo que no es nuevo Pero lo quiero reforzar Es que Los responsables De delitos terroristas No podrán ser Indultados Y si Agrega Quedarán Habilitados Para siempre De ejercer funciones O cargos públicos Sea o no Con elección popular Lo del indulto No es nuevo Pero la Inhabilitación Para ejercer Cargos públicos Si es nuevo Queríamos ver Entonces ahora Mario El derecho De las mujeres Y me parece interesante Ver el derecho De las mujeres Porque La verdad Es que ha sido Ampliamente tratado En la propaganda En la franja Etcétera Y hay un cierto Grado de desinformación Respecto de Que es lo que dice Esta constitución Del derecho A las mujeres Según El INE El Instituto Nacional De Estadísticas Actualmente Hay 10 millones Y un poco más De mujeres En Chile En Chile Que representa El 50% De la población Mira Yo leí esto Y me di cuenta Que ya somos Más de 20 millones Yo no estaba al tanto De que éramos Más de 20 millones De personas Ya Yo me había quedado Pegado por ahí Por los 18 Pero había una fuerte Migración Que nos ha hecho Crecer Derechos políticos De la mujer Se promueve El acceso Equilibrado De mujeres Y hombres A las candidaturas A cargos De elección Popular Así como Su participación En condiciones De igualdad En los distintos Ámbitos De la vida Nacional El Estado Garantizará El ejercicio De la participación Política De las mujeres Esto está En el artículo 2 Inciso 2 Cada artículo Hay artículos Que tienen Un solo Un solo párrafo Pero hay artículos Que son más largos Y están separados Por incisos Y numerados De esa manera Así que es Artículo 2 Inciso 2 Después El siguiente punto Es participación Equilibrada En órganos Colegiados De partidos Políticos Artículo 44 Inciso 3 O sea La mujer Resguarda La constitución De que la mujer Realmente tenga Una participación Activa En la vida Pública Paridad de salida En elecciones Parlamentarias Esta es una Norma transitoria Transitoria De la transitoria De la transitoria Porque la paridad De salida Se da Solamente Para las próximas Dos elecciones Y no se da Paridad De 50 Y 50 Sino que 60 40 O sea Ni hombres Ni mujeres Pueden tener Más del 60% De representación En el Congreso Y por supuesto Que el otro El que haya quedado En disminución El 40% A mí no me extrañaría En absoluto De que Con este sistema Iba a quedar visto De que las mujeres No necesitan Que se le den Tanta Como se llama Que tengan Tanta discriminación Positiva Yo no me extrañaría En absoluto Que las mujeres Obtengan en las próximas Elecciones parlamentarias Más del 50% Además que Claramente Las mujeres Están asumiendo Un rol Protagónico Hoy en día En la política Nacional Fomento Y cuidado De las familias ¿Por qué hablamos Del fomento? Perdón Francisco Yo quiero Quiero agregar Un artículo más Que 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 no está En Me acabo de cuenta Que no está En 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 la lectura Que usted está haciendo Ahí O en la pauta Que tiene mejor dicho Usted ahí Pero que nosotros Lo tuiteamos El día de ayer Recién En nuestro Twitter De Chilenos de Corazón Que tiene relación Con Las Las remuneraciones Los sueldos Esta constitución Y después Vamos a ver En otro punto De la pauta Vamos a hablar Al respecto De cómo La franja En contra Está mintiendo Descaradamente Derechamente Está mintiendo Descaradamente Y ha hecho Mucho énfasis En este tema De la mujer Bueno El artículo 16 Número 26 Letra C Dice A la letra Se prohíbe Cualquier discriminación Arbitraria Que no se base En la capacidad O idoneidad Personal Sin perjuicio De que la ley Pueda exigir La nacionalidad chilena O límites de edad Para determinados casos Asimismo Se proscribe La discriminación Arbitraria En materia De retribución Por trabajo De igual Valor Y con el mismo Empleador Especialmente Entre hombres Y mujeres De conformidad Con la ley O sea Ahora Constitucionalmente Se establece Que A un mismo Cargo En un mismo Descripción De trabajo El hombre O mejor dicho La mujer No puede tener Un sueldo Menor Que el del hombre Eso en pocas palabras Que Dios amigo Y esto Lo se establece ahora Entonces Se está haciendo Mucha propaganda Diciendo de que Esta propuesta De constitución Iría en contra De los derechos De la mujer Bueno Aquí se establece Ahora Constitucionalmente Que A igualdad De condiciones No puede La mujer Percibir Un sueldo Menor Que el del hombre Quería agregar Eso Porque es muy Importante Para lo que Estamos conversando Muchas gracias Mario Oye El siguiente punto Respecto de Estamos hablando De los derechos De las mujeres En la condición Política del Estado Que se nos propone Es el fomento Y cuidado De las familias Ahora ¿Por qué decimos Familias Si las familias Del hombre y la mujer? Pero la verdad Es que las familias Las familias Que tienen problemas Los hogares monoparentales La carga Respecto de El cuidado De los hijos El tema escolar Etcétera Etcétera Es de las mujeres En nuestra cultura Por lo menos Habrá otras culturas En el mundo Que no la conozco Pero habrá otras Que tal vez Las cosas sean distintas Pero la verdad Es que si bien es cierto La familia Ojalá esté constituido Por un padre Y una madre Si es que hay un padre Y una madre Normalmente La que se lleva el peso Es la madre Y si es un hogar Monoparental Es muy raro Que sea un hogar Monoparental Con un padre Sino que Es un hogar Monoparental Con una madre Por lo tanto Todo lo que se refiere A la familia Está pensando Directamente En la mujer Primero se establece Que la familia Es el núcleo Fundamental De la sociedad Es el deber Del estado De la sociedad Dar protección A las familias Y propender A su fortalecimiento Eso está en el artículo 1 Inciso 2 O sea Al principio De nuestra constitución Se reconoce El valor De los cuidados Normalmente Cuando hay un adulto mayor Alguna persona enferma Etcétera La persona que está La persona que está a cargo De esos cuidados Es una mujer Y esto está En el artículo 13 El estado Deberá promover La conciliación Entre la vida familiar Y laboral Y la protección De la crianza De la paternidad Y de la maternidad Perdón Esto también se refiere No solamente se refiere A los enfermos Y los cuidados Enfermos Etcétera Sino que se refiere También a los hijos Y principalmente A los hijos Se garantiza El derecho A sala cuna Universal Gratuita Cuando se estableció La gratuidad Universitaria Lo que Chile Realmente necesitaba Era esto Derecho A sala cuna Universal Gratuita Que cuando una mujer En un hogar monoparental Sale a trabajar Para traerle comida A sus hijos Los niños no quedan Botados en la calle O encerrados Con candado en la casa Hay un incendio Y los niños Desgraciadamente Más de una vez Lo hemos visto Las noticias ¿Cierto? Fallecen quemados Porque esa madre No tenía con quien Dejar a sus hijos El derecho A sala cuna Universal Gratuita Era lo que Chile Necesitaba Y no lo que hicieron Los jóvenes De la revolución Democrática De llenarse la plata A las universidades Se establece Que los habitantes Francisco, perdón Y yo quiero agregar Un par de detalles Más al respecto Lo primero Que claro O que hagan solo O tienen que estar Dependiendo De familia Normalmente los abuelos O las abuelas Se llevaban la carga De tener que estar Que criar En mantener O cuidar A sus nietos Pero bueno Lo otro Es que Claro ¿Por qué No sucede esto? Francisco ¿Por qué La gratuidad Se va A la parte alta De la pirámide No a la base Que es donde Debiera estar Tal como usted dice Los recursos Desde la formación Desde el inicio De la formación De los niños Porque efectivamente Los bebés O las madres De esos bebés No marchan Por Francisco No hacen paros No se toman La Alameda En Santiago O cualquier O aquí La avenida España Y queman Incendios neumáticos Ese es el punto Desgraciadamente Desgraciadamente Aquí En nuestro país Se ha establecido Esa mala práctica De que Quien más grita Quien más pelea Quien más Quien establece violencia En la calle Quien hace paros Quien detiene El funcionamiento Normal de la ciudad Ese termina Llevándose los recursos Lo vemos ¿No es cierto? Y el caso De los estudiantes Es tremendamente Gráfico Francisco Claro Los bebés Y agrego a lo tuyo Mario Las guaguas no votan Los estudiantes universitarios Votan En su mayoría El 99% De los estudiantes Universitarios Tienen más de 18 años Claro Las guaguas Muy buen punto Y como se llama La educación Prebásica Y básica No votan Así es Oye Se establece Que los habitantes De la república Tienen el deber De asistir Alimentar Educar Y amparar A sus hijos Por su parte Los hijos Tienen el deber De respetar A sus padres Madres Y ascendientes Y de asistirlos Alimentarlos Y socorrerlos Cuando estos Lo necesiten En condiciones De reciprocidad Artículo 37 Inciso 6 Muchas madres Cuando enviudecen Quedan en muy malas condiciones Y este Perdón Enviudan ¿Cómo se llama? Y este artículo Las protege Se establece Un deber Del Estado De ofrecer Mecanismos De apoyo Y acompañamiento A la maternidad Y a la crianza Nuevamente El tema De la maternidad Y la crianza Claro Cuando hay una familia Que está todo perfecto Que está el papá Que le dieron Cinco días de permiso Y no sé qué más Anda todo muy bien Pero las personas El Estado Tiene la tarea De asistir A los más débiles A los más necesitados Y los más necesitados Aunque sea repetitivo En este caso No son los estudiantes Universitarios Los más necesitados En mi opinión O principalmente Son los hogares Monoparentales O los hogares Que tienen Deficiencia Que desgraciadamente No se han formado bien Y esta constitución Se hace cargo de ello En muchos puntos Y muy bien Y para terminar Igualdad entre hombres Y mujeres Se establece que hombres Y mujeres Son iguales Ante la ley Artículo 16 Lo habíamos mencionado No, el que mencionaste tú Es el que viene ahora Se prohíbe la discriminación Ya fue Muy bien tratado Por mi amigo Mario Mataluna Muchas gracias Mario Eso es A lo que No me había fijado Que estaba más adelante Acá en el tema Este de la igualdad De 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 Muy bien Porque lo trataste Con mucho detalle Y cuando todavía Nos estábamos presionados Porque se nos acababa El tiempo Para Para terminar La La primera parte La primera parte En todo caso Nuevamente insistir Queridos amigos Lo que nosotros Estamos mencionando Muchos Muchos de estos artículos Que incorpora la constitución Son cosas nuevas Que no estaban No estaban No están en la constitución actual Y por supuesto No estaban bajo ningún punto de vista En la constitución Que rechazamos el año pasado Y Y nuevamente Insistir En lo que mencionó Francisco Y también mencioné yo Que aquí Muy inteligentemente Esta constitución Se está haciendo cargo De los más necesitados De los más desposedidos De los que tienen Menos representatividad Veíamos el tema De la salacuna El tema De 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 las mujeres Como comentábamos Las mujeres No salen A Hacer barricadas No salen A quemar No salen A destruir El mobiliario público No salen A detener El normal funcionamiento De la ciudad Entonces Por supuesto Que nadie se acuerda De ello Bueno Esta constitución Se hace cargo De ello De los De los De los más necesitados Y De los que tienen Menos representatividad Francisco Vámonos entonces A la pausa Y estamos De regreso En el segundo bloque De nuestro programa Vamos Muy bien Queridos amigos Estamos De regreso Para iniciar El segundo bloque De su programa Revelando Agradecemos Una vez más A Radio Portales De Valparaíso Que nos permite Estar junto a ustedes En su casa En el auto Que viene usted Ya a esta hora De regreso A la casa En el trabajo Bueno Donde esté También decíamos Por ejemplo Con nuestros amigos Juan Fernández O en Puerto William A través de www.portalesfm.cl Y por supuesto Agradecemos A nuestro A nuestro auspiciador La Asociación Gremial De Oficiales De la Armada En Retiro Asofar AG Quien permite Que Revelando Exista En nuestra Radio Portales De Valparaíso Y ya Vamos entonces Con la pauta De el día de hoy Y el segundo tema Es nuestro tradicional Basta ya O la pregunta Que nos hacemos Es este el país Que queremos Y en esta oportunidad Nos vamos a referir A la gravísima Alteración De la encuesta De victimización A ver El martes pasado El ex Ministro Fue Ministro secretario General de la República Felipe Arboe O tuvo el cargo Que tiene ahora No, no Tuvo el cargo Ministro ¿Cómo se llama? Fue ministro Fue subsecretario Sí, pero yo creo Que no fue ministro Subsecretario Perdón Subsecretario Subsecretario El mismo cargo Que tiene ahora El subsecretario Monsalve Monsalve Exacto La misma subsecretaría Que se me pone Este minuto Bueno El señor Felipe Arboe Que también fue senador De Estamos hablando De una persona Que es PPD No estamos hablando De una persona de derecha Estamos hablando De una persona de izquierda Él dio una entrevista A Emol TV El día martes Y se refirió A unos comentarios Que había hecho Recientemente Antes La ministra Carolina Tová En relación A la delincuencia Que la delincuencia Ha bajado Que la delincuencia Está controlada Y esto Acompañemos esto ¿No es cierto? Con estos dichos De que el tema De la delincuencia Es una exacerbación Artificial De la prensa ¿Se acuerdan? El presidente De la república Que se fue contra el mercurio Bueno Todo esto es un Es un panorama ¿No es cierto? Bueno El ex subsecretario Del interiores Subsecretario del interiores De Francisco Felipe Arboe Crítico A ver Él se refirió A la encuesta Nacional urbana De seguridad ciudadana La ENUSC Que es una encuesta Oficial Es la única encuesta De este tipo Oficial Del gobierno Y que realiza El instituto nacional De estadística El estado Y que mide El grado De victimización En el país Esta es una Encuesta que se está Realizando desde el año 2003 O sea Hace 20 años atrás ¿Qué sucedió? A raíz de estos dichos Y en esta entrevista El señor Felipe Arboe Dijo Lo siguiente Comillas Si de números Vamos a hablar Creo que es muy grave Que la actual Administración Alteró La fecha de toma De muestras De encuestas De victimización Cosa Que no había hecho Ningún gobierno En los últimos 15 años Esta es una encuesta Que está desde el 2003 Y resulta que No tomaron Medida Entre septiembre Y diciembre Del año pasado Nadie sabe por qué Y resulta Que la tomaron después Entonces nos van A dar Los resultados De esta semana Y probablemente No va a ser comparable Con los años anteriores Entonces Francisco Queridos amigos Aquí uno Relaciona cosas Los marinos Hablamos de De tomar demarcaciones Una demarcación Dos demarcaciones Y nos llega Nos damos con el punto ¿No es cierto? Estas Estas afirmaciones Que estaba haciendo Estas críticas Que se estaba haciendo En contra de la prensa Estas declaraciones De la De la ministra Del interior Porque por supuesto Ella ya debe tener Los resultados De la encuesta Pero resulta Que ahora Felipe Arbó Que entre paréntesis Se han ido Como perro de presa En todos los partidos De izquierda En contra de él Por el partido De gobierno Criticándolo Felipe Arbó Ahora Destapa Esta olla Queridos amigos Francisco De que la encuesta Fue alterada Entonces Obviamente Que los números No van a ser Comparables O sea La encuesta No es comparable Con los años En teoría Y del más probable Que nos van a anunciar Números fantásticos Que ha disminuido La violencia Que ha disminuido La victimización Y que Vamos avanzando A paso firme En contra De la delincuencia ¿Qué le parece Francisco? Oye Esto es Tremendamente grave Porque al final La encuesta De victimización Que estamos hablando Que tú me decías Es una encuesta Es una encuesta técnica No es una cosa política Es decir Que es una encuesta Van y le preguntan A las personas Oiga Usted O alguien De su familia En el último año Ha tenido alguna Ha sido víctima De algún delito ¿Qué tipo de delitos? Etcétera Está orientada A generar Políticas públicas Y está orientada También A medir El resultado De las políticas públicas Si yo comparo Que lo que pasó El 2014 Con el 2015 Y resulta Que en ese periodo Hice tal cosa Sé Qué política pública Sentió efecto Y cuál no Y estamos hablando De este tema De seguridad Que es el tema Que nos tiene A todos A todos De cabeza Y uno De los requisitos Importantes Para que esta Encuesta Sea representativa Es hacerla Todos los años A la misma fecha Los delitos O ciertos tipos De delitos No son iguales En septiembre Que en enero En enero Se da más Que le roban Algo en la playa En diciembre Como se llama A la cera Que está comprando Le roban La plata Y en otros periodos Podrían haber Delitos más duros Como se llama Con más violencia Etcétera Y aunque no fuera así Si queremos Si queremos Comparar peras Con peras Tenemos que hacerlo En las mismas condiciones Tenemos que hacerlo En el mismo momento Y eso es exactamente Lo que el gobierno No hizo Nunca dio una explicación De por qué no lo había hecho Simplemente Simplemente no lo hizo Y con esto Estamos perdiendo Valiosísima información No sabemos No vamos a saber Vamos a tener un año en blanco Respecto de Qué es lo que está pasando En la Araucanía Qué es lo que está pasando En Santiago Qué efectos ha tenido Determinadas políticas públicas La verdad Es que es de una Irresponsabilidad Tremenda No se van a poder Comparar peras Con peras Vamos a estar preparando Peras con manzanas Que no es lo que Lo que se cree Que se quiere Ahora Qué hay detrás de esto Lo estaban viendo Lo estaban pensando Y miraron Estaban viendo De ajo al agua Y no se imaginaron jamás De que alguien se lo iba De que esto Iba a ser cuestionado O es simplemente Negligencia De esta gente joven Que no le da No le da importancia A las cosas Que son realmente importantes No les importa La seguridad Bueno Por el momento No lo sabemos Ojalá lo sepamos En algún minuto Yo voy a dar una opinión Al respecto Yo voy a dar a conocer Lo que yo creo Que sucedió Aquí En mi opinión Hay dos Esto tiene Dos fundamentos Principales Primero Un tema electoral Porque Porque De hecho En el caso De la propuesta De la propuesta Constitución Del año pasado Y la elección De los consejeros Constitucionales De este año Entonces Yo creo que Eso es una Y lo otro Francisco Ese es lo evidente El país Tal como usted lo mencionó Estamos viviendo Una crisis tremenda En seguridad Los delitos Han aumentado Claramente Han aumentado Día a día Han aumentado La cantidad De delitos El 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 tipo De delitos Y Y la violencia De los delitos Entonces Obviamente Que El gobierno Quiere Anotarse Digamos Un Una Una Un 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 Víctor Bueno ¿No es cierto? Diciendo Mira ¿Se dan cuenta? Ahora tenemos Esta encuesta La encuesta De victimización Que es una cosa técnica Tal como usted dijo Está demostrando Que es Incorrecto Lo que dicen Los medios De comunicación Hemos avanzado Estamos mejor En temas de seguridad Entonces Yo creo que Esos son los dos Fundamentos principales Francisco Digámoslo En todo caso Quiero complementar Un par de cosas Que dijo El Felipe Felipe Arbó Él habló Dijo en otra parte De su entrevista Dijo También estoy citando Textualmente Estoy hablando De delitos objetivos Porque si nos vamos Al miedo Es aún más peligroso Porque la única encuesta Que es comparable A esta Del INE Durante los últimos Veinte años Es la de paz ciudadana Y esa encuesta Nos dice En octubre Pero en octubre Arrojó Que la sociedad chilena Tenía más temor Que los últimos Veintitrés años Es decir El miedo Más alto Y eso es complejo Porque una cosa Es que se informe Que se puede Ser parte Cuando hay Una especie De información Morbo Pero los delitos Están Están ocurriendo La gente Se está sintiendo Insegura Entonces Yo Perdón Ayer Volví Tuve que ir a Santiago Volví tarde De Santiago Y Nunca me había pasado Antes No es esta la primera vez Que me pasa Pero en el último tiempo Pero antes Nunca me había pasado Voy intranquilo Voy mirando por el espejo Alguien se acerca Alguien viene Cuando me tengo que cambiar Cuando me meto en autopista Y que uno va por vías estrechas Chuta En la próxima curva Me iré a encontrar Con un auto atravesado Que me van a parar Eso no lo había tenido nunca Absolutamente Absolutamente No Claramente Estamos viviendo En un país Más inseguro Y con más miedo A la delincuencia Entonces Queremos un país Donde las autoridades Alteran Las encuestas Para Aparecer Exitoso En este caso En el En el tema De la delincuencia No creo que sea El país que queremos Nosotros Francisco Así es Bueno Vamos con el próximo punto De la pauta Francisco Y A producir De la pauta Dije Sí De la franja De la pauta Sí Lo que pasa es que Coincide fonéticamente Con el título Del próximo punto La franja En contra Está mintiendo Y así lo decimos Derechamente A ver Todos sabemos Que se inició Ahora El viernes pasado La franja Electoral Del En contra Y del A favor De La aprobación De La propuesta De constitución Que vamos a A votar El El diecisiete De diciembre Bueno A ver El diputado Y presidente De amarillos Andrés Joanet Y también Después Lo voy a adelantar Pero también La presidenta La senadora Y presidenta Demócrata Jimena Rincón Denunciaron Esta semana De que La franja Del en contra Dice No es válido Mentir Para conseguir Un objetivo Político O sea Derechamente Denunciaron Que se está Mintiendo Y Y bueno Y es una realidad Pues Y es una realidad El presidente Amarillo Andrés Joanet Dijo No es aceptable Que en democracia Que no es Aceptable Que en democracia Los partidos De gobierno Actúen Conscientemente De mala fe Usando un espacio Obligatorio Y de difusión Pública Con recursos De todos los chilenos Para mentirle A la ciudadanía No es Ilícito Abusar Y distorsionar Herramientas Que la democracia Entrega Para informar Pero no es lícito Usando La tergiversación Y la desinformación La ciudadanía Tiene que elegir Libremente Pero bien informada Porque si no Estamos deteriorando La democracia Agregó Y voy a anunciar Y voy a leer El próximo párrafo En donde él Enumera Algunos puntos De las mentiras Que se están diciendo En la franja De De él En contra La primera mentira Que dicen Es que Se avala La violencia Hacia las Hacia las mujeres Esto en el texto Dos Nadie quiere Que le quiten Sus ahorros Son cosas Que se están diciendo En la franja De él en contra O sea que La propuesta De la constitución Avala La violencia Y dos Que nos van a quitar Los ahorros Provisionales Tercero Nadie quiere Que lo despidan Sin motivo O sea aseguren La franja De él en contra Esta Esta constitución Promueve No sé O avala El despido Sin motivo Otra mentira Tu comuna Tendrá menos recursos Menos presupuestos Menos áreas verdes Menos seguridad Menos que hay Más basura Según ellos También esta Constitución Estaría Propiciando eso O estaría Avalando Y Otras tonteras Como que permite Llegar en los narcos Y que el derecho A la salud Está ausente En el texto Cuando uno Ve esto Francisco Y quienes hemos visto La franja en contra Estamos de acuerdo Con el señor Joanet De que es Es Realmente Inconcebible La manera Como se miente Descaradamente ¿No le parece? Sí, mira Yo quería comentar Dos cosas La primera Era que Yo estaba expectante Respecto de la franja Del no A ver Qué es lo que iban a decir Respecto de la Constitución Porque yo pensaba Que tenían una tarea Difícil Pero nunca me imaginé Que iban a Recurrir De manera tan burda En la mentira La verdad Es que no me lo esperaba Yo pensaba Que nuestra sociedad Estaba Nuestro mundo político Digamos Estaba más avanzado En eso De que si ellos Estaban en contra En contra de algo Y eran a dar Los motivos reales Porque la verdad Que yo creo Que los motivos reales Es porque el en contra Les permite levantar Un nuevo proceso Bueno, díganlo así Díganlo así Porque no queremos esto Que si yo No sé Pero Pero no use la mentira Eso ¿Cómo se llama? Eso es el primer punto Y el segundo punto Es que Los responsables De la franja Del en contra Dieron una justificación Dijeron No son mentiras Son diferentes Interpretaciones Como dicen los lolos Oye Solamente Ojo Que la constitución Que se está proponiendo ¿Cómo se llama? Le va a quitar Los ahorros A las personas Oye Por favor Díganme Por lo menos De ese la molestia De decirme Artículo 27 Artículo no sé cuánto Perdónenme Pero eso es Lice y llena mentira Y ese Y muchos otros más Estoy citando El tema de los ahorros Por citar Algunos de ellos Todo lo que dice La franja del en contra Es en contra O sea Perdón Es falso No es Y la única Recomendación Que le puedo dar A las personas Es que Señores Desgraciadamente La única forma De formarse una opinión Es leer la constitución Porque desgraciadamente Hay un sector Que lo está Desinformando Y si ustedes Se quedan con la información Que le están entregando Ellos Tienen información Falsa La única solución Es leer la constitución Y ahí pueden ver Qué es lo que realmente Dice ella Es la terracía Es larga Pero hay que hacerlo Si no Vamos a ser irresponsables Y vamos a votar Desinformados Pero Francisco Por último Por último Si no quieren Darse el trabajo Pero por último Escúchenos Lo que nosotros hacemos Y nuestro movimiento Todos los posteos Que nosotros hacemos Nuestra página web Está delineado O sea Está detallado Muchas de las cosas Que decimos acá ¿No es cierto? O los posteos Que hacemos en Twitter Siempre Que destacamos Algún aspecto Que a nosotros Nos parece positivo O nuevo En la constitución Siempre hacemos referencia Porque usted Un punto muy importante Hacemos referencia Al artículo Y tal como usted dice Porque es muy importante Lo que usted menciona Cuando se habla de esto De que Avala la violencia Contra la mujer Que Avala Que te quiten Sus ahorros Son dichos Así al voleo Y no hay ninguna referencia Bueno Que digan tal como usted dice A ver En qué parte De la constitución En qué artículo Y qué inciso En qué número Dice que le van a quitar Los ahorros O que van O que van a poder Despedirlos sin motivo Entonces Realmente indigna Francisco Tal como usted dice El Cómo se utiliza Porque a todo esto Digámoslo Esta es una franja Obligatoria Esto Aquí Al canal Cuando usted Coloca Querido amigo Usted quiere colocar Un aviso O quiere utilizar Un espacio No tengo cifra En este minuto Pero el minuto O los segundos En televisión Son extremadamente caros Y esto lo pagamos Todos nosotros Pues Si esto es Obligación del Estado Financiarlo Entonces Es indignante Cómo con mi plata Con la plata De todos nosotros Esta gente Está mintiendo descaradamente Y solamente Quiero agregar Para que Al próximo punto La senadora Jimena Rincón Y presidenta Demócratas Como dije inicialmente Se refirió al tema De la mujer Y dijo lo siguiente Que es importante La franja dice Que la propuesta Constitucional Que votamos El 17 de diciembre Habla la violencia Hacia la mujer Esto es una mentira Completa Lo dice una mujer El actual texto El que ellos quieren Que se quede En todas sus propuestas Constitucionales Una sola vez Nombra a la mujer O sea Porque ellos Dicen Votemos en contra Y quedémonos Con la actual Constitución Dice la señora Jimena Rincón Que esta Constitución Menciona una sola vez A la mujer En cambio dice En el texto Que vamos a votar El 17 de diciembre La propuesta Nombra 10 veces A la mujer Y como no hemos visto Lo acabamos de mencionar La Constitución Establece Que Debe haber Igual Grado de remuneración Entre hombres y mujeres A igual trabajo Entonces ¿En qué momento Esta Constitución Está perjudicando a la mujer? Una mentira Mario Perdón Pero cortito Porque yo quiero reforzar una cuestión Aquí hay dos mentiras Y la segunda mentira Es más grave que la primera La primera mentira Es que todo lo que están diciendo Respecto a la Constitución No es así Y la segunda mentira Porque es una mentira Faltar a la verdad Es mentira La segunda mentira Es que están ocultando La verdadera razón Por la cual Están llamando a votar en contra No lo están diciendo Yo lo intuyo ¿Ya? Pero aquí hay una mentira No están diciendo Que lo que es la verdad Por la cual Quieren votar en contra No están engañando Eso va Y lo último Mire Es que no No representemos Sino que pasa la Constitución Mire Es que yo de ahí lo he dicho Al final del primer bloque Mire Nosotros dijimos La semana pasada De que Si usted no quiere Hacer el trabajo De leer por último Vote a favor Porque va a ser La única forma De terminar con este proceso Que tiene dos años Desangrándonos como país Si no quiere pensar en eso Por favor No vote a favor De los comunistas Aquí Yo estoy seguro Que el 70% De los chilenos No queremos el comunismo Bueno No vote Pues ¿Cómo va a votar? De igual forma Como están Llamando a votar Los comunistas Mire Si no se quiere Dar el trabajo De analizar Como nosotros Le indicamos Bueno No vote igual Que los comunistas No cometamos El mismo error Nuevamente Ya El próximo tema El título es Contradiciones increíbles Entre autoridades de gobierno A ver Este jueves El día de ayer En realidad Esto se sube El día miércoles ¿No es cierto? Pero Ayer se destapó Todo este escándalo ¿No es cierto? Por el fallido vuelo De un avión Que llevaba Gente expulsada Del país Venezolanos A Venezuela 60 personas ¿No es cierto? Que estaba Estaba programado Que eran repatriadas A Venezuela Esto está Gente Gente que Intuye legalmente Al país O está acusada De delitos Etcétera Gente indeseable Bueno A ver ¿Cuál es el punto? En relación a esta situación La ministra del interior Carolina Toa Dijo Que Desde Venezuela No permitieron El aterrizaje Del avión Y que El ejecutivo Dice Dijo Actualmente El ejecutivo Hará todas las gestiones Del más alto nivel De carácter diplomático Para poder resolver Este problema O sea Ella Acusó A que esto era Un tema De gobierno Del gobierno Venezuela No estaba permitiendo Bueno Resulta que El mismo día De ayer Aparece el señor Luis Taller Que es el director Del servicio Nacional de Migraciones Que dice Que no hubo Una negativa Del gobierno Venezolano Él niega eso O sea Desmiente A la Ministra Del interior Dice Sino que Para que el vuelo Pueda materializarse Dijo él Tiene Tiene que haber Una autorización De un órgano técnico Que es el Instituto Nacional De Aeronáutica Civil de Venezuela O sea Es equivalente Al DGAC La Dirección General De Aeronáutica Civil nuestro Entonces Tenemos estas dos versiones La ministra del interior Dice que aquí Es el gobierno ¿No es cierto? El estado de Venezuela El que no permite el ingreso Y acá El señor Luis Taller El director del servicio Nacional de Migraciones Dice que Este es un tema técnico Y que dijo Que era un tema técnico De tiempos Nada más Y que ya venía La autorización Porque estaba en trámite La autorización Eso agregó El señor Taller Entonces ¿A quién le creemos Francisco? ¿A quién le creemos Queridos amigos? ¿A quién le creemos? ¿Le creemos a la ministra Del interior? O sea Aquí podríamos irnos Francisco ¿Por quién tiene Más rango Dentro del gobierno? ¿Quién tiene? ¿El ministro del interior O el director Del servicio Nacional de Migraciones ¿A quién le creemos? Mario Yo me quiero Yo me quiero referir A una lista Un poco distinta Y poco comentada Que es La puesta en escena Porque efectivamente Aquí hubo una puesta En escena La fotografía Una muy buena fotografía En primera plana En todas partes ¿No es cierto? De los De estas personas Que estaban siendo Expulsadas del país Embarcando en el avión Acompañados de los Acompañados de los detectives Etcétera Y el problema Es que A nuestra izquierda Le preocupa más La parte mediática Le preocupa más La puesta en escena Que Los hechos reales Le preocupa más Que lo que va a decir La prensa Que lo que realmente Hay que hacer A nadie le importaba Si estaba el permiso O no estaba el permiso Porque no sabemos Si era un problema El permiso O era un problema Que Maduro No nos quería recibir A nadie le importaba Si el permiso estaba Si Maduro quería O no quería Estaban todos preocupados Del efecto mediático Que se iba a producir Porque eso iba a hacer Aparecer a este gobierno Como que estaba siendo Exitoso Con las expulsiones Y quiero recordar Para reforzar Este tema De la parte mediática Que los hace olvidarse De la realidad Un tema Que lo hemos mencionado Más de una oportunidad Anteriormente Que es el caso De la periodista Carmen Fernández ¿Quién era la periodista Carmen Fernández? Se lo recuerdo O se lo cuento A los más jóvenes Ella era la directora De la ONEMI De la Oficina Nacional De Emergencia El 27 de febrero Del año 2010 Periodista Entonces yo me pregunto ¿Qué hacía una periodista A cargo de la Oficina Nacional De Emergencia? ¿Qué calificaciones Tenía ella Para estar a cargo De la Oficina Nacional De Emergencia? Ninguna La gracia de ella Era que Michelle Bachelet Estaba más preocupada De la noticia Que generaban Las emergencias Que la solución Misma de la emergencia De hecho Carmen Fernández El 27 de febrero Están en todos los canales De televisión Están las imágenes Mirando el techo Porque Carmen Fernández No tenía ni idea Qué decir No se imaginaron nunca Que le iba a llegar Una emergencia Grande y real Como fue la del 27 de febrero Ellos estaban preocupados De lo que iba a decir El efecto mediático Y aquí también Claramente La foto está perfecta El efecto mediático Estaba perfecto El problema Es que no se preocuparon De la realidad Ese es el punto Ya Francisco Más que mirando el techo Una cara de desesperación Porque no sabía qué hacer Más que Perdón Más que no saber qué decir La señora Carmen Fernández No sabía qué hacer Era patético Verla ahí en las imágenes Bueno Solamente va a terminar Con este tema Nos quedan Algunos interrogantes ¿Existía realmente Lo primero ¿Existía realmente Real interés De expulsar a esta gente? La primera pregunta Que nos hacemos nosotros Como ciudadanos O sea ¿Con cuánta anticipación Se realizaron las gestiones? A lo mejor efectivamente Es un tema de tiempos De trámite Pero perdón Esos tiempos Esa información No la tenía El Estado chileno ¿Cuál fue la gestión Del señor Jaime Gasmur El embajador En Venezuela? ¿Por qué hay contradicciones Entre las autoridades de gobierno? ¿Quién originó ese documento? ¿Quién inició el trámite? Bueno Aquí hay dos posibilidades O no había voluntad O efectivamente Hay negligencia inexcusable De parte de las autoridades chilenas Francisco Mario Mario Y un cobollito Estas personas Muchos de ellos Estaban condenados A repatriarse ¿Ya? A irse Si la condena no se cumplió Y hay un plazo Cinco días Si la condena no se cumplió Quedan libres En Chile Así es Así es Efectivamente Si no se cumple El plazo de expulsión Efectivamente A los cinco días Después de cumplirse El plazo de expulsión Si no son expulsadas Quedan en libertad Eso lo dice la ley chilena Genial Vamos a tener a 60 Indeseables ¿No es cierto? De vuelta al país Con Con alfombra roja Ya Francisco Que tenemos que Dejar el programa Ya estamos más que Pasados del tiempo Listo Señoras auditores Muchas gracias Nos vemos el próximo viernes Muy bien queridos amigos Como siempre les decimos Al terminar nuestro programa Les agradecemos de corazón Su sintonía Les deseamos que tengan Un muy buen fin de semana Y nos encontramos El próximo viernes Si Dios quiere Continúen la sintonía De Radio Portales De Valparaíso Y que tengan una muy Buena tarde noche En Radio Portales De Valparaíso Hemos presentado Revelando Un programa donde Se abordan temas De actualidad Contingencia Entrevistas Del ámbito nacional E internacional Revelando Es presentado Y auspiciado Por Asofar AG Asociación de Oficiales De la Armada De Chile En Retiro Asociación Gremial Sintonécenos En un próximo programa Buenas tardes Las opiniones Vertidas en este programa Son de exclusiva Responsabilidad De quienes las emiten Y no representan Necesariamente El pensamiento De Radio Portales De Valparaíso